Bendito sea la única encuestadora Massive Caller que tengo a la mano, marca que ganamos casi 70% contra 30% el debate y la verdad que si me hubiera gustado, te lo digo con franqueza Alejandro, que hubiéramos tenido un debate más de propuestas, más de ideas, pero bueno, no te puedes quedar callado ante la mentira de información porque recuerda aquello que quien calla otorga y quedó claro Alejandro que un buen panista no nace, un buen panista se hace con el trabajo, con el tiempo y bueno, pues yo ya le doy vuelta a la página, retomo mi campaña de propuestas rumbo a la dirigencia nacional, ya llevo recorridos hasta el momento 15 estados, hoy estaré en Ciudad de México, mañana Sonora, voy a Querétaro, Sonlí, luego el sureste, la verdad es que vamos a ganar Alejandro contundentemente y por eso es que quiero cuidar al partido y quiero que logremos concentrar esta etapa en las propuestas y en las soluciones a los retos que tiene accionado. ¿Cuáles son tus tres principales propuestas? Regresar la democracia al partido, no podemos seguir con las designaciones que lastimaron, dos, que no haya una alianza más con otros partidos que no sean antes validadas también por los militantes del partido, que la decisión no solo la toma la dirigencia, que también participe la militancia y tres, que la dirigencia nacional no sea juez y parte en la toma de decisiones, por eso yo me he comprometido, Alejandro, a ser un dirigente nacional de tiempo completo que no busque ningún cargo de elección durante los tres años que dura esta etapa. Esas tres cosas que acabas de mencionar son tres de las principales críticas que le hacen a la dirigencia de Ricardo Anaya y su grupo, lo que dejó y demás. ¿Y a ti te identifican con ese grupo, Marco? ¿Qué respondes a eso? Alejandro, que yo tengo muchos años en el PAN. Mi primera actividad partidista fue a los 11 años, recibiendo en Zamora, en mi tierra, a Manuel Cloutier, que ha apoyado a muchísimos panistas durante toda mi trayectoria partidista, que tengo muchos amigos y que conozco también al PAN, que sé que esto es lo que se debe de cambiar. Y por eso he hablado de hacer cambios de fondo, cambios de forma, cambios de estilo, y lo hemos platicado con Héctor Larios, que también es un panista de tradición, que será el próximo secretario general, y con toda la planilla. En el PAN debemos unirnos, debemos hacer lo correcto para ir en la dirección correcta. ¿Tú te deslindas de Ricardo Anaya y de su grupo? Yo con claridad te digo que jamás niego a mis amigos, pero sí lo digo con claridad. Muchas cosas de la anterior dirigencia se hicieron mal, lastimaron a la militancia y no deben volverse a repetir. O sea, ¿sí te deslindas? Lo digo con claridad. Mis amigos son mis amigos, y lo es Gustavo Madero también, y lo es Carlos Medina Plasencia, y son muchos de los que he apoyado en muchos momentos del partido. Pero las cosas hay que llamarlas por su nombre, Alejandro. Las cosas no se hicieron bien, se tomaron malas decisiones, y no solo ahorita, hace muchos años se tomaron malas decisiones. En el 2007 fue cuando se abrió la puerta a las designaciones del partido, y yo fui un orador en contra en esa Asamblea Nacional que se dio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, diciendo que no tenían que pasar las designaciones. Y evidentemente, en ese momento, en el gobierno entrante de Felipe Calerón, pues no hubo forma de contener la fuerza de ese momento, y se aprobó en la Asamblea por los delitantes a aperturar las designaciones. Oye, Marco. Esto tiene que cambiar en el partido. Pero si dices que hay que llamar las cosas por su nombre, pues, si te deslindas o no te deslindas. Te lo digo con claridad. Yo soy amigo de muchos panistas porque sé sumar, pero no comparto las decisiones y hay que cambiarlas. Bueno, el partido está abierto a Margarita Zavala, a Felipe Calderón, a Jorge Luis Lavalle, a Ernesto Cordero, a Roberto Gil, ¿a todos ellos? Te la cambio, Alejandro. El partido está abierto a todos los mexicanos que deseen estar en el PAN, en el único partido humanista, y que además acaten sus reglas. A todos los mexicanos. Ponerles nombre, porque no debemos pensar que el PAN debe tener nombre o debe tener favoritos. El PAN está abierto para todos. De acuerdo. Marco Cortés, gracias. Seguiremos hablando y a ver qué pasa el día 11, ¿verdad? El 11 de noviembre va a ser la elección, pero no quisiera dejar de decir, Alejandro, hoy inicia una consulta que es muy grave para México. La consulta del aeropuerto, que es una farsa, una propaganda de Morena, literal, un sondeo organizado y controlado y financiado por Morena. Y lo único que quiero decir, Alejandro, es que el presidente electo, si se equivoca en esta decisión sobre el aeropuerto, será responsable de los efectos negativos. Hoy los mercados financieros ya están reaccionando y advirtiendo sobre posibles riesgos. Y Acción Nacional, evidentemente, no puede participar en un ejercicio de esta naturaleza. Lo que nosotros sí es, le exigimos al presidente electo que asuma su responsabilidad como jefe de Estado y no se escude en una decisión supuestamente del pueblo que ya previamente tomó. De acuerdo, Marco. Gracias. Alejandro, un abrazo muy fuerte. Que estés muy bien. Buenos días. Igualmente, gracias. Buen día. Marco Cortés, uno de los aspirantes a dirigir el Partido Acción Nacional. El otro es Manuel.